¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía que están pillando? ¿Qué clase de personas son las que van ayer? Ah, claro que sí, porque ya hay uno, uno piensa que la policía lo está protegiendo a uno, pero ya hay, más bien la policía se hace en contra del pueblo. No, no me detengo. Imagino que mejor, creo que mejor sería detenerse, porque ya hay desigual manera, si te corre, te pueden hasta disparar. No, no, ¿qué va a ser? No me resisto, hermano, lo que hago es mejor correrme. Pues pienso que no, ¿por qué? Porque pueden ser policías, no pueden ser, pueden ser delincuentes, ya, disfrazados. Que no están actuando bien, que no están entrenados bien, como para defender al pueblo. Para la policía no hay errores. ¿Quién dice que se van a engañar ellos? Si ellos están estudiando para eso. Tienen que tener un poco más de cuidado cuando van a disparar. Está malo, esa gente tiene que ser bien investigada y ser condenada, hay que quitarle los grados. No, está mal ese juicio, está mal, porque ahora lo quieren poner como que fue imprudencia. A un inocente como nosotros civiles, los hubieran pasado eso, un montón de años los fueran echados presos, ¿verdad? Y ellos, como son policías, ellos armaron a su manera el juicio. No hay leyes, hermano. No hay leyes. No, están ocultando algo ahí. Pues no les podría decir, ese es un caso ya más allá, pero solo ellos lo sabrán, es algo interno ahí. No, sí, ellos están investigando hasta la vez todavía, ellos no ocultan nada, porque una de las mejores policías a nivel centroamericano. Algo están ocultando, sí, algo están ocultando, eso es un hecho. No, ahí hay cargos altos en la policía que tienen que ver en eso, y ellos lo están ocultando, solo dejan a los más chabela, como dicen, ¿ya me entiendes? No sé si estoy actuando mal o actuando bien, ya me entiendes, pero es la verdad.